1, 2, 3 Sabía que ella nunca iba a volver Y a él es porque yo ya me dejé Y su amor nunca me pudo querer Y la culpo porque siempre fue sincera Que Dios me bendiga siempre a esta mujer Que aunque sea que ella es que Que Dios me bendiga siempre a esta mujer Que Dios me bendiga siempre a esta mujer Que me bendiga siempre a esta mujer Que me lave amor Que cuando se ha vuelto a mí Que no puedo olvidarla Dejarla a ti para mí No hay ni forma de amarla Y su amor nunca me pudo querer Y su amor nunca me pudo querer Y su amor nunca me pudo querer Porque siempre fue sincera Que Dios me bendiga siempre a esta mujer 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 Y su amor nunca me pudo querer Y su amor nunca me pudo querer Y su amor nunca me pierdo Y su amor nunca me pudo aller Y su amor nunca me pudo querer Gracias.